El paro de transportadores que hoy cumple cuatro días ha generado un desabastecimiento de carne en Agua Chica debido al bloqueo de algunas vías del país. La razón es que las plantas de sacrificio se encuentran ubicadas en Ocaña. Cientos de bovinos que eran llevados para abastecer el mercado quedaron atrapados en medio de los bloqueos. Es que nosotros acá no tenemos una planta de sacrificio en el municipio de Agua Chica. Todo lo que tenemos que hacer es con Ocaña, que es la ciudad más cerquita que tenemos. Por lo tanto, cuando han pasado todos estos paros, desde hace más de 20, 30 años, siempre hemos tenido el mismo problema. Desabastecimiento del artículo de primera necesidad, como es la carne. Y pues nuestra problemática principal es el matadero. ¿En qué significado? Tenemos más de cuatro administraciones buscando un beneficio para la planta de sacrificio de aquí de Agua Chica, porque no tenemos planta y tenemos que suplir las necesidades en Ocaña. Estamos preocupadas las madres de familia del municipio de Agua Chica por el desabastecimiento que hay en las carnes de cerdo, de res, de pollo. Además de esto, también tenemos problemas con las frutas y las verduras que han alcanzado precios exorbitantes. Todo esto se debe al paro camionero, que tiene bloqueadas las vías de acceso al municipio. Y todos estos productos de la canasta familiar no han podido ingresar al municipio. Además, la manifestación ha cobrado una víctima fatal. Un conductor de tractocamión, identificado como Albeiro Echeverry, murió la tarde del pasado miércoles en el sector de Ramal de Zapatosa, en inmediaciones de Curumaní. Según informes preliminares, la causa del deceso sería un infarto. El comando de la Policía del Cesar instaló el puesto de mando unificado en coordinación con las autoridades departamentales para monitorear la jornada de protesta de los transportadores de carga en el Cesar y así garantizar seguridad y orden público. Continuamos en el puesto de mando unificado que hemos organizado a través de la gobernación del Cesar. Es el criterio de la señora gobernadora Elvia Milena San Juan seguir con los diálogos en el territorio, en los bloqueos, con los organizadores de estos bloqueos en el departamento del Cesar, de los cinco municipios que están bloqueados. Diálogo directo con los señores alcaldes. Hemos logrado con estos diálogos humanizar los bloqueos. Estos corredores humanitarios que pasen las ambulancias, que pasen las personas que tienen citas, personas que tienen diálisis, que van a practicarse diálisis, bien sea en Valledupar o en Bucaramanga, han podido pasar con estos bloqueos, con estos diálogos que hemos realizado en el territorio. Es importante el diálogo que hemos sostenido con el gobierno nacional a través de un puesto de mando unificado nacional donde hemos estado desde el día lunes hasta hoy, jueves, que ya tenemos coordinación con el ministro del Interior y el ministro de la Defensa con el objeto de que esas acciones, esos resultados que den a nivel nacional nos impacten en el departamento del Cesar. Aquí seguimos tratando de que los bloqueos en el departamento del Cesar puedan llegar a un feliz término. Logramos a través del diálogo el desbloqueo del municipio de Valledupar, donde la gobernación fue actor principal. Lo mismo lo hicimos en el municipio de Codachi. Esperemos en Dios que estos mismos diálogos podamos nosotros tener éxito y desbloquear el resto de municipios del departamento del Cesar. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato, instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.